Hola amigos y amigas de ESO, en 449€ mediante yo no sé en qué momento me ha parecido buena idea gastarme esta virtualidad Tenemos aquí el Pixel Watch de tercera generación en la versión de 45mm Que sí, puede que sea esta la razón por la que lo he comprado, ahora entramos en esto Pero bueno, lo principal que tienes que saber es que esta es la versión más grande Hasta ahora la primera, la segunda generación que probé por aquí, también por el canal Tenían solo 41mm, bastante pequeñitos, algo que a mí no me gustaba en este vídeo Vamos a hacer un primer análisis a fondo, vamos a ver también las novedades de Wear OS 5.0 Que incorpora por fin un menú en cuadrícula y no en lista, como Google se había empeñado a meter en la primera y en la segunda generación Luces y sombras de un reloj que ya me entra un poquito raro, comenzamos Que sí, que yo por una parte entiendo a Google que este es un reloj que viene con la integración de Fitbit Que compró la compañía hace ya unos años y que trae unos algoritmos bastante precisos De ritmo cardíaco, de oxígeno en sangre, de control deportivo, de control de estrés, etc, etc Fitbit es una de las compañías pioneras en esto Pero 449 euros como me he gastado en él, a mí se me hace grande, se me hace un poco bola Teniendo sobre todo en cuenta una cosa muy básica Y es que este reloj no ha tenido ningún tipo de actualización respecto al procesador Y normalmente, os lo digo desde ya, esto no sería un gran inconveniente Pero es que resulta que el procesador que trae este dispositivo Si bien es verdad que lo hace bastante ligero, lo hace bastante rápido y el nivel de rendimiento va muy bien El W5 de Qualcomm, cierto es que tiene un gran problema en cuanto al posicionamiento El año pasado ya os hacía un vídeo, este es el mismo procesador que traía la primera generación Y también la segunda, el año pasado os hacía un vídeo sobre la precisión que tiene a nivel de posicionamiento Este procesador y me encontraba como lo hacía mal Tanto el W5 como el 5 Plus dentro de los relojes inteligentes de primera orden Por así decirlo, los más populares del mercado, está por detrás Está por detrás de los Huawei, de los Amazon, de los Samsung Galaxy, por supuesto Del Apple Watch Ultra y del normal, que esto al final viene integrado en el propio procesador Pero es algo que no traen nuevo aquí Que siguen apostando por un procesador que realmente no lo hace bien en el posicionamiento De hecho, y ojo, no estoy comentando nada del packaging Y me gusta bastante tanto este como ya siguen la misma dinámica en el Pixel 9 Que también os subí ya hace algunas semanas cuando se presentó Me gusta mucho como viene envuelto, tal cual Y que le haya metido novedades interesantes Que trae alguna que otra que me gusta bastante Es una pena porque realmente viendo en mano este dispositivo Viendo como ha crecido, como ahora tiene más realmente que mostrar Con una pantalla que crece hasta las 1,42 pulgadas aproximadamente Porque Google no da la cifra exacta de las pulgadas Pero al ser una corona de 45 milímetros, pues más o menos debe andar por ahí Una pantalla que trae por primera vez tecnología Actua Que es el nombre propio, la denominación propia que Google ha creado para sus paneles Paneles que realmente están desarrollados por detrás por Samsung Lo que pasa que luego ello, pues bueno, lo mejoran por así decirlo Y lo optimizan, ¿no? Y este panel lo que tiene es como también gran novedad El hecho de que llega hasta los 2.000 nits de pico de brillo máximo Lo cual nos va a dar una mejor visualización en diferentes situaciones Donde vayamos con él a hacer deporte, a hacer bici, a correr, etcétera, etcétera Oye, doy un salto en el tiempo para decirte algo importante, importantísimo Ya tengo aquí hasta encendido el reloj y configurado Me gustaría saber si tú has tenido generaciones anteriores del Pixel Watch O eres un poseedor del Pixel Watch 3 Que dejaras por aquí abajo tu experiencia, ¿vale? Con él, por qué lo compraste, qué tal te va para hacer así más útil este vídeo Porque siempre me gusta que haya, pues esa aportación, ¿no? Aparte de mi experiencia, también las vuestras Que muchos de los que veis estos vídeos, pues sois poseedores de los dispositivos O generaciones anteriores de dispositivos que he ido probando Y por aquí, cero plástico Como si fuera casi un dulcecito de una pastelería cara Con estos papelitos, ¿no? Nos viene la parte de la correa Una correa, pues bueno, que es bastante sin más En este sentido, sí que no han metido, por así decirlo, nada nuevo En cuanto a colores más agresivos Tipos diferentes de correa Vale, ya te digo que me ha enamorado la pantalla Que es un poquito más grande La pena que al final, aunque tenemos aquí más batería 425 mAh, no vamos a tener mucha más batería De la que nos encontramos en el Pixel Watch de 41 milímetros De hecho, ha mejorado la carga rápida Por aquí está el cargador Que es con pines directamente Y no con... Bueno, aquí veis los pines, ¿vale? Esto es una base y no tiene carga inalámbrica Es con pines, pero va a cargar todo más rápido Una de las grandes quejas que yo personalmente Tengo respecto a los relojes de Samsung Y mirad, personalmente me encanta cuando esto pasa Yo acabo de terminar de probar ahora O subí ayer, de hecho, el vídeo de este Nothing CMF Phone 1 Un dispositivo de 200 euros Como os decía este Pixel Watch De tercera generación, de 45 milímetros Cuesta 4,49 Más del doble, ¿no? Prácticamente el doble Más del doble Pero bueno, ya lo he leído aquí directamente No he tenido que hacer absolutamente nada, ¿vale? Aquí ya directamente puedo confirmarlo Se empareja sin ningún tipo de problema Por supuesto, voy a estar probando este reloj Durante bastante tiempo De hecho, no creo que os suba el vídeo De X meses tras X meses de uso Tras X tiempo de uso Hasta mediados, finales de octubre Porque tengo un cuello de botella de relojes inteligentes Que viene mucha telita Y aunque vaya probando 2, 3 Voy dejando, o sea, probo durante 4 días Luego lo retomo Pasado una semana Veo las actualizaciones que le ha llegado Bueno, pues hay un punto en el que Si tengo 4 análisis por hacer No puedo hacerlo en un periodo tan corto de tiempo Pero bueno, vendrá Vale, me pregunta aquí Si le quiero meter mi cuenta de Google Obviamente lee los relojes Que yo he tenido con Waros Muchos, por ejemplo El último Samsung Galaxy Watch 7 Y el Ultra también lo tengo por ahí Que lo estoy probando, digamos, a periodos Cada vez que le va llegando la actualización Y dentro de también relativamente poco Os traeré el análisis Pero todo el backup de aplicaciones y tal Las va a meter Sabiendo las que yo he instalado Anteriormente en otros dispositivos Y también el tema de, por supuesto, las tarjetas ¿No? Google Wallet y tal Todo está integrado Entonces no hay que hacer Realmente mucha configuración Y es importante Que no os he comentado nada Digamos presuponiendo Que ya lo sabéis Pero la cosa que traiga Waros Es muy interesante Sí que es cierto Que se bebe la batería En un día y poco Vamos a poder instalar Un montón de aplicaciones Si no os gusta Fitbit Que aquí ya me dice Que me la puedo instalar Pues la puedo descargar Por ejemplo Strava Y usarla directamente Desde el propio reloj Cogiendo el posicionamiento del reloj O WhatsApp Para responder notificaciones Que nos entren O responder a través de notas de voz O escucharlas Un montón de posibilidades Al final la que nos ofrece Waros Google Maps Por supuesto Que es una de las que yo más utilizo Un montón de cosas Que a mí personalmente me gustan Pero al final Uno de los grandes alicientes Que tiene este reloj Es el hecho de que Viene de la mano Fitbit Yo por ahora no lo voy a instalar ¿Vale? Para... Porque al final Ahora además Me va a pedir iniciar la sesión Y uno de los problemas Que tiene este reloj A nivel de todas las... Los diferentes datos Que nos da de salud Es que requiere Una suscripción Para llegar a métricas Más avanzadas De Fitbit Que esto es otra de las cosas Que yo he criticado Siempre a Google Por aquí aparece la posibilidad Como os digo De configurar directamente Las tarjetas Yo por ahora No lo voy a hacer Vamos a entrar En la parte Directamente del menú Y ver un poquito Como se mueve el reloj Ahora no tampoco Y bueno Pues ya casi estamos Una de las cositas Que al final Yo siempre le he agradecido A Google Es el hecho De que haya puesto Tanto hincapié En el tema De la experiencia De usuario Que tiene Y es una delicia Al igual que cuando Pruebo un Apple Watch El hecho Ya estamos viendo Por aquí La bot face principal Que tiene este año Pero el hecho De por ejemplo Cuando nos vamos aquí Le damos pulso Para ir al menú Ahí vemos El nuevo acabado El nuevo tipo De menú En lista No perdón En cuadrícula Que antes no teníamos Cuando nos movemos Hacemos cualquier interacción La respuesta áptica Que tiene A través de vibración Lo ligero Lo fluido Que va todo el sistema Lo bien animado Que está Y eso sinceramente Mola un montón Le estoy bajando Tiene tres puntos de brillo Estaba en el segundo Yo creo que lo estabais viendo Ya demasiado brillante Lo pongo por aquí Esta pantalla Tiene una variación Desde el hercio Hasta los 60 hercios Esto hace que al final Aunque las anteriores No iban mal En este sentido Pero que se vea Muy fluida Además que el procesador Ayuda El problema del procesador Es justo lo que te comentaba Del rendimiento Estas son las aplicaciones Que nos vienen Predefinidas Os comentaba el tema De las cuadrículas O las listas Porque anteriormente El reloj venía así Tanto la primera Como la segunda generación Con WarOS Porque WarOS Si quería implementar esto El fabricante Digamos que no era WarOS Stock Sino que Samsung Por ejemplo Que tenía este tipo De cuadrícula Lo metía a él Encima en su capa De personalización Algo que no tenía sentido En el caso de Google Que no lo metiera Porque al final Este es un reloj Para instalar Un montón de aplicaciones Y sinceramente Si eres una persona Como yo Que al final Tiene un WarOS Para meter Adidas Running Que lo tiene Para meterle Wikilog Una aplicación De senderismo Donde hay rutas Senderistas Tal cual Y te da datos Más avanzados En este sentido Y un montón De aplicaciones Más que puedes instalar Si instalas Si instalas al final 40 o 50 aplicaciones No tiene sentido Que te tuvieras Que ir a la lista Mirando una por una Las que tenías Hasta llegar A la que a ti Te interesaba Vale Por ejemplo Aquí veíais Lo de Adidas Como os decía Me mola Que sea más grande O sea Es que era Bastante necesario No solo Por el hecho De que yo tenga La muñeca Más grande Sino también Porque al final El hecho De que te entre Por ejemplo Aquí una notificación O bueno Lo vais a ver Rápidamente En el caso De que yo Habra aquí Google Play O Play Store Como tenía aquí Y por ejemplo Le diera a buscar A una aplicación Vale Que lo puedo buscar Así Voy a buscar Spotify Este teclado Ya veis que De por si No es demasiado grande Y estoy en una Pantalla de 1,40 y poco Polgadas Imaginaos En una pantalla De un reloj De 41 milímetros Es que todavía Tiene menos sentido El hecho de interactuar Con ella Y Google Pues estaba emperrado De traernos Esto así Con una pantalla Más pequeña Y así se ha llevado Dos generaciones Que no tenía Ningún tipo de sentido Y de hecho Viendo digamos Todo el dispositivo En general Aunque trae también Mejoras como el tema De la antena UW Que es el nuevo estándar Que está implementando Pixel en sus dispositivos Y digamos Android Se está desplegando En Android en general Para de esa manera Poder ubicar A los dispositivos Sin necesidad Que estén conectados A red Por si se pierden Por si los robas Poder comunicarse De forma obviamente Privada Pero para que sea Más sencilla La localización Que esto es bastante Interesante Pero quitando esto El tema de la pantalla Que os he comentado Mirad Aquí me entra Una notificación De WhatsApp El hecho Eso sí Que le han metido En teoría Nuevos algoritmos Y nuevos sensores Y quitando esas mejoras Que desde luego No son pocas Aquí nos encontramos Con el sensor de impedancia Que nos va a dar Los datos Tanto de electrocardiograma Como también El de impedancia Para el tema Del porcentaje De grasa Que tenemos Tal Como lo que hace La báscula Pero realmente Hay cositas De este dispositivo Como lo del tema Del procesador No voy a entrar Otra vez ahí O por ejemplo Los marcos Que seguimos teniendo Vale Que aunque se camuflan Bastante bien Así Si ponemos por ejemplo La linterna Vais a ver Como son evidentes Esto yo creo Que urge un poquito Pulirlo Sobre todo Cuando es un reloj Que bebe Del diseño Claramente A pesar de haber Engrandecido En este nuevo tamaño 45 milímetros De un reloj Que llevaba siendo Filtrado Desde antes Del COVID Para mi Es un diseño Bonito Pero que puede ser Mucho más pulido Si deslizamos Hacia aquí Para abajo Nos entran En estos Accesos directos Vale Si le damos Para arriba Nos vamos A las diferentes Notificaciones Quieres de a la derecha Nos encontramos Con las diferentes Styles O los Z Styles Le llama a Google En Wear OS Si dejamos pulsado Podemos ir A las diferentes Watch Faces Que tenemos Preinstaladas Aunque podemos Instalar un montón Y otra de las cosas Buenas Que nos encontramos Con Wear OS Es que podemos Comprar un montón Por ejemplo Aquí Ahora están Estas Que están Muy muy chulas Que las veía el otro día En el Samsung Galaxy Watch 7 Que las tienen aquí Destacadas En Google Play Y la verdad es que Molan un montón Pero aquí podemos Tanto instalar Como comprar Un montón de Watch Face Bastante chulas La autonomía Y ya voy acabando Como os decía No ha sido incrementada El hecho de que Tenga más batería No quiere decir Que nos vaya a durar Mucho más Google ha hecho Este reloj Para que con Con el Always on Display Activado Justo esto Que la pantalla Está en todo momento Mostrando algo Aunque veis Que no es exactamente La misma esfera Que cuando le damos Se pone Digamos en un modo De bajo consumo Pero consume bastante Pensando en el modo Always on Display Siempre activado Cogiendo los datos Tal cual Va a durar Google nos dice Un día y muy poquito Es decir Que cada día Vamos a tener que estar Pasando por el cargador Algo que yo ya os he dicho En muchas ocasiones Que no es exageradamente Problema Si tenemos una rutina Lo podemos cargar Cuando nos vamos O cuando llegamos al trabajo Mientras nos tomamos el café Tal cual Esa cierta rutina Pero sí que es cierto Que yo creo que es demasiado Demasiado poco Que debería aguantar un poquito más Dos, tres, cuatro días Como dan ya algunas soluciones Con Wear OS Entonces en este sentido Para mí también fue un poquito De excepción Cuando comentó esto Google Por aquí nos encontramos Las funciones Que ya esto lo habíamos visto Las funciones que vienen Preinstaladas Podemos instalarle un montón Que ahí lo estabais viendo Que al final podía instalar La Adidas Running Spotify Está instalándose ahora mismo En segundo plano Y ya os digo Tocará probar a fondo Este reloj Pero malos augurios En el caso del procesador Y del posicionamiento Que yo ya he visto Que tiene Porque también me lo he encontrado En otros relojes Y sin ser exageradamente malo Pues no es el más preciso Ni mucho menos Y para mí Por ejemplo Para mi uso Que es bastante Llevármelo a correr Pues se me queda corto En este sentido Habrá análisis Tras X tiempo De uso Te lo contaré por aquí Lo verás por aquí En el canal Te agradecería muchísimo Que apoyases este vídeo Tanto comentando lo que sea Si te parece bien Si te parece mal Cualquier duda que tengas Como también dándole un me gusta Y de esa manera Haciendo que llegue a más personas Un abrazo y nos vemos En el próximo vídeo Haciendo que el próximo vídeo ¡Gracias!